Saluditos vía Facebook para John Edward, dice Chachapoya, full sintonía a lo máximo. Elisa Rosas pide saludos para Diego Gael, Cristian Valentín también saludos, Eric Zapata pide saludos para su madre Alejandrina Ranilla. Wilder Quispe saludos desde Puno, loquito Jean, dice super programa. Ryder Stone dice que por trabajo no puede terminar de ver el programa, pero Ryder lo repite mañana después de Panorama. Payaso Chupetín saludos desde Virginia, Maryland en Estados Unidos. ¿Así? Ah, el papá de Paola María Mírez, gracias. Paolo Segarra dice que los reportajes y los reporteros son un mate de risa. Y Kenia Escobar, saludos desde Huancayo, saludos humanizadora. Corte, 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 corte.